Un covercito al estilo de Aria 323, ya por nombre de mis dos vicios Y puro Servi Music Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paco a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paco a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama